Tras haber anunciado su depresión y haber estado unos días alejado del foco mediático, Kiko Rivera es el personaje más buscado por la prensa del corazón. Y tenemos en exclusiva por nuestras cámaras de Europa Press nuevas imágenes del hijo de la tonadillera. Junto a su mujer, Irene Rosales, saliendo del domicilio sevillano de ambos. Desde que el DJ anunciase su retirada de los escenarios y traspasar la tormenta mediática inicial, Kiko se ha desplazado solo al centro de salud, donde suponemos se habrá realizado las pruebas pertinentes para determinar qué le ocurre exactamente. Francisco, ¿cómo estás? ¿Vienes a hacer algún tipo de tratamiento por los problemas con el estómago? Bueno, sé, es que ya sabes todo lo que comentan en televisión, que no tiene por qué ser verdad, claro, pero tenemos que preguntarte. ¿Cómo te encuentras lo principal? Por otro lado, hemos visto salir a Isa Pantoja de la residencia Almonteña, de la tonadillera, donde están preparando la casa para el rocío. La joven no ha querido desvelar cómo se encuentra su hermano, haciendo alarde del hermetismo que les caracteriza. Oye, ¿cómo está tu hermano? ¿Es cierto esto que estás deprimido? ¿Cómo se está diciendo? ¿Estos días? Sea como fuere, estaremos muy pendientes de la evolución del hijo de Isabel Pantoja en estos duros momentos en los que se ha refugiado en su familia.